No quería dejar pasar y dar el agradecimiento a la Cámara de Comercio y Turismo de Villa Ventana que la verdad que ha hecho un trabajo magnífico, desde el punto panorámico pusieron un banco hermoso que la verdad que es otro punto de atracción turística para el distrito y felicitarlos por la gestión y por preocuparse por embellecer a la villa y cuidar a los propios habitantes y al turista que los elige como destino. Y por otro lado, hoy a las 16 horas en la TV Pública salieron en vivo emprendedores y artesanos de la localidad de Saldongaray, así que estamos muy contentos y que se valore el trabajo de cada uno de ellos. Para muchos es el sustento, es su motor, su economía y de a poco me parece que va surgiendo esta movida de artesanos, de emprendedores que tenemos que apoyar y que son sumamente importantes en la economía del distrito.